Una semana de boxeo, Julio, donde tuvimos de todo. Dicen que ahí Jesús Soto Caras y Nico Macías todavía están tirando golpes. Un Soto Caras que nos regaló una gran batalla, ¿no? Los dos. Y ya un Soto Caras que supuestamente ya se iba a retirar, creo que nos regaló una de sus mejores peleas, ¿no? Así es, vamos a platicar precisamente con Jesús Soto Caras más adelante. También Alexander Usse, que sigue demostrando por qué muchos lo consideran entre los mejores del mundo, libra por libra. Pero bueno, Rocky Fielding también habló con nuestro compañero Steve Bonds de ESPN UK. Lo escuchamos en nuestro primer round. El deal happened, creo que él sandó el papel en el hotel donde nos quedó en la presa. A una hora en el mañana, yo estaba en la casa, pero él sandó algo así. Y el siguiente mañana, obviamente, yo lo escuché en la casa y él sandó la gran batalla. Y en el camino a una de las presas, yo estaba diciendo a Eddie, look, Eddie, yo estaba diciendo, I'm not going to mouth, ¿está este deal coming to me? ¿Am I having este deal? Es al menos un rematch. Sí, sí, sí. So, you know, you can't knock a fighter. You can't, you know, it has no problem to me. Whatever he's doing, I'm going there. I know what I've got to do and what comes after it. You know, he's put the performances, he's a big star. So, if he's getting that kind of money, then good luck to him. Could you sense anything when you were close with him? The height, the size that he had, I just, I just, I was just boosting more confidence from it. I was just getting a good vibe from it, thinking, you know, I know how much of a elite fighter he is, you know, good, but I'm standing there thinking, yeah, no, I mean, the size, you know, if it, if you need to put it on here and have a scrap, I'm confident I can, I can use this and I can do it. And then the next day, we were back, we were face to face every time. And, you know, probably sick of seeing each other, do you know what I mean? But it was, it was respectful, you know. I, I went there, being, you know, being the last one to not look away, do you know what I mean? He was looking away, we were shaking hands, you know what I mean? But it's just me. He's been there before? Yeah, he's been there, so it's, I knew that, and it made no difference, but I was letting him know, you know, I'm not here. To fall over? Yeah, yeah, I'm not, and people might have taught that, like, trying to make, let him know that I'm, I'm coming here to win and defend my title. You're not there for the payday, for the numbers, for the trip to New York. You think you can beat Sokla Alvarez? Yeah, you know, at my weight now, yeah, at my weight, super middleweight, I'm, I'm, I'm confident, I believe it, and I'm, I'm, I wouldn't take the fight if, you know, if he asked me to get down to middleweight, obviously it'd be different story if I was middle, but it's my weight, I'm big, I'm strong at it, I'm, I'm confident. I can go in there and I can upset everyone and shock the world, and I wouldn't take everything and believe it, and Jamie believes, Nigel believes, my family, and that's all I need, them to believe in me, me believe in myself, and I'll go there and I'll do it, and I won't lie down, I'm going there. As a world champion, I'm going to fight like a world champion and perform like one. Rocky Fielding, muy claro, en que no viene a nada más entregarle el cinturón a Saúl El Canelo Álvarez, pero si era evidente la diferencia en estatura, en el alcance, en peso, ¿cómo se le gana a un peleador que tiene tanta diferencia de tamaño? Bueno, creo que Canelo se adapta bien a pelear con diferentes peleadores, ya lo hizo con mi hijo Julio, que le llevaba, creo que es de la misma estatura de Fielder, no sé, este peleador, la verdad, yo nunca lo he visto pelear, la verdad, y no lo conocía, pero creo, Bernardo, que hay una cláxula, ¿no?, o estoy equivocado. ¿De rehidratación? De rehidratación, que no puede subir más de 10 libras. Es lo más probable, cuando el Canelo toma una pelea así y establece ciertos reglamentos, me imagino que sí. Bueno, pero ahora, la otra cosa es, el Canelo va a subir a 168, de peso mediano a super mediano es un salto grande, tú tuviste el salto de 7 libras de peso welter a super welter, y el mismo Eddie Reynoso, cuando lo tuvimos aquí, nos dijo, mira, Fielding no es el peleador más fuerte de la división, no es el monstruo, tampoco estamos viendo eso, pero, físicamente, ¿cuál es el reto de subir a 168 para el Canelo? Bueno, el reto de él es ganar, ser campeón en tres divisiones, definitivamente, eso es lo, eso para mí es lo que él está buscando, hacer historia, y sí, la verdad, o sea, vas con un peleador que realmente, pues no lo conoce ni en su casa, ¿me entiendes?, y tampoco es tan peligroso, no es uno de los mejores, este super mediano del mundo, la verdad, pero tiene su riesgo tú, Bernardo, ¿por qué?, porque va subiendo de peso, subes un poquito más lento, tu pegada puede disminuir un poco, pero a la vez también puede ser mucho más fuerte, ¿por qué?, porque no batallas para el peso, no tienen ningún solo problema, entonces, a la hora de la pelea llega sumamente fuerte, lleva rápido. Pero también es el tema de que muchas veces los peleadores más grandes asimilan mejor los puños que los peleadores más pequeños. Depende del peleador, tú, Bernardo, depende del peleador, este peleador, la verdad, con todo respeto, si lo agarraron es por algo, ¿me entiendes?, si lo agarraron es porque saben perfectamente bien que van a ganar, lógicamente arriba del ring se gana y se pierde, porque si no te preparas a conciencia, si no vas bien mentalizado, si piensas que es una pelea fácil, se te puede dificultar. Vieron la pelea en contra de Callum Smith, donde visitó la luna en tres ocasiones, y fue noqueado rápido y dicen, mejor a ese póngame. Bueno, ya finalmente es una realidad. Julio César Chávez Jr. peleará el primero de diciembre frente a Alfredo el Perro Angulo en el Staples Center de Los Ángeles. El combate será parte de la función que encabeza Deontay Wilder en contra de Tyson Fury y la pelea sería en peso súper mediano. Así es que ya finalmente tenemos fecha, rival. ¿Por qué el Perro Angulo es el rival idóneo para el Junior en su regreso? Bueno, esa pregunta, pues pregúntasela al promotor. También lo vieron en el video. Es una pelea de regreso tú, Bernardo, el rival, no importa si lo que importa es cómo se ve Julio, cómo va a llegar a la pelea. Y solamente él te lo puede decir, ¿me entiendes? Porque yo ya no meto las manos a la luna por nadie, la verdad, porque siempre quedó mal. Entonces esta pelea de Julio sabe que es importantísimo para su carrera, para su futuro y todo Bernardo depende de él. Es buen rival a esta etapa, también lo platicábamos fuera de cámara lo de Juama López, lo de Yuri Ujeliz Gamboa, que más adelante vamos a platicar también de ellos. Pero el Perro Angulo ha tenido grandes guerras, no es su peso natural, 168. Está entrenando con Abel Sánchez. Entonces, ¿es buen rival el Perro Angulo para el Junior? Pues mira, Bernardo, es un rival que Julio lógicamente debe de ganarle, ¿me entiendes? Bien preparado Julio debe de ganarle, no debe de tener problemas. Pero tú sabes, Bernardo, un peleador, cuando se prepara conciencia, pues las cosas salen bien, ¿me entiendes? Pero a veces cuando te descuidas, pues las cosas no salen como tú piensas. Y el Perro Angulo es un peleador, aunque realmente ya no está en su nivel, pero es un peleador mexicano fuerte, que pega, que aguanta, que pega. Es cierto, sus limitaciones, pues todas las conocemos, ¿no? Entonces, creo que ahí Julio debe aprovecharlas. Y aparte, cuando dos mexicanos se enfrentan, Bernardo, es una guerra asegurada. Son como los clásicos, ¿no? En el fútbol, que ahí pasa cualquier cosa. Decías, no metes las manos al fuego, porque ya muchas veces te has visto quemado por tu propio hijo. Pero en esta ocasión, tú lo has visto entrenar, ¿qué es distinto? Pues lo distinto es que él sabe perfectamente bien qué es su regreso. Tú, Bernardo, ¿me entiendes? Ya, como te digo, las palabras salen sobrando, ¿me entiendes? Las palabras ya no tienen validez. son los hechos los que demuestran y él tiene que demostrarlo el primero de diciembre de que está hecho. Y bueno, momento de nuestra primera pausa aquí en A los golpes y al regresar, Alexander Usyk dice, soy el mejor crucero, pero quiero más. Para mantenerte informado, mandar preguntas y comentarios, síguenos en Twitter, arroba ESPN Boxeo. El intercambio en la red es patrocinado por Tecate. Ahora resulta que a Chuchita la bolsearon. Bueno, esto respondió Floyd Mayweather acerca de no pelear el 31 de diciembre. Dijo, yo Floyd Mayweather nunca acepté una pelea oficial contra Tenshin Nasukawa. Me pidieron participar en una exhibición de tres asaltos con un peleador elegido por Ryzen. Nos tomó por sorpresa a mi equipo y a mí la nueva dirección de este evento y debemos pararlo inmediatamente. Pido disculpas a mis fans por la información engañosa que se anunció y les aseguro que yo también fui engañado por los arreglos que se hicieron sin mi aprobación. Soy un boxeador retirado que gana mucho dinero por apariciones, compromisos y exhibiciones. Entonces, Julio, ¿se burlaron de Floyd Mayweather o Floyd Mayweather se burló del público? ¿Tú qué crees? No, por eso te pregunto a ti. Pues Floyd Mayweather se burló de todos tú, la verdad, de todos, de ti, de mí, de todo el público. ¿Tú crees que después de todas las críticas porque se iba a enfrentar a un peleador de peso pluma y demás, como que pensó las cosas o en verdad crees que le hicieron chanchullo? No, definitivamente él quiso tomar la atención de todos los medios y la verdad fue una, como siempre, un circo nada más. Bueno, y es que es un genio en ese sentido cuando todo el mundo hablaba del Canelo Álvarez, su contrato de 350 millones de dólares, 65 millones de dólares y todo eso de repente viene Floyd y de la nada dice, ¿sabes qué? me voy a enfrentar en Japón en el año nuevo a este peleador de Ryzen pero bueno, dijo, soy un peleador retirado pero todos sabemos que él tiene precio, le llegas al precio y descuelga los guantes. y va a pelear y va a pelear si Manny Pacquiao hizo un contrato con Al Heyman por dos peleas yo tengo entendido tú miras por ahí unas fuentes ahí muy cercanas ya sabes me dicen que si la pelea con Mayweber va eh bueno y vamos a hablar ya de algo más en serio porque este fin de semana vimos el regreso de Oleksandr Usyk un peleador que un peleadorazo un peleadorazo unificado de peso crucero tiene todos los cinturones sabidos y por haber se enfrentó en contra de Tony Bellew en el Reino Unido en Manchester y aunque el contragolpeo de Bellew al principio fue muy bueno Julio cuando Usyk metió el pie el acelerador demostró que el compañero de establo de Basil Lomachenko es un tremendo peleador si si Bernardo la verdad si demostró que es un gran peleador Bernardo pero tú le des posibilidades con Yosio bueno no te me adelantes porque este knockout fue impresionante la forma en la cual prepara con este 1-2 primero y después como le dijo tenga para que se entretenga le dijo así mira el gancho por afuera de la guardia de Bellew y como quedó colgado sobre la última cuerda fue impresionante pero ahora si después de lo que viste en esta actuación después de unificar el cinturón anteriormente que es algo que nada más había hecho hasta hace poco Terence Crawford que fue el peleador del año en la campaña pasada Usik Usik es para ti el peleador del 2018 definitivamente sí porque ganó porque tiene todos los cinturones y se lo ha demostrado a pulso un peleador invicto zurdo que pega fuerte de boxea pero yo no le veo grandes posibilidades con los pesos completos sigues todavía con eso te voy a decir algo hoy en día el boxeador pelea en casa es lo más lógico pero lo que hace más impresionante de Usik en el 2018 además de que unificó los cuatro cinturones le ganó a Bellew en Manchester Inglaterra le ganó a Gassiev en Rusia el peleador de Abel Sánchez le ganó a Brady's en Latvia en su casa antes de eso había ganado en Alemania antes de eso a un americano en Estados Unidos o sea él va al patio de tu casa y dice en tu misma casa frente a tus aficionados te voy a dar de tu hasta el parro va con la lengua sí pero hoy en día cuando todo el mundo busca la seguridad de casa él está haciendo todo lo opuesto y su calidad boxística para mí por eso es el mejor de las 200 libras pero ahí vamos a tu tema Julio a ver cuando ves la posibilidad de invadir el peso completo lo hizo por ejemplo un peleador de la talla de Banner Holyfield y muchos están comparando la campaña en crucero de Uzi con la de Holyfield pero hoy los pesos completos son enormes enormes sí es mucho la diferencia ¿por qué no le ves posibilidad a Uzi que en contra Anthony Joshua? por la estatura por la comprensión por el peso este muchacho solamente lo más que ha dado son ¿cuántas libras? 208 es el máximo que ha pesado 208 libras y Joshua 226 libras o sea 20 libras es demasiado tú Bernardo aparte es bastante alto y aparte está pues mamadito como te gustan latinos bueno y la otra cosa que viendo la pelea de Anthony Bellew en contra de Uzi la derecha le entra mucho al peleador ucraniano y la derecha de Anthony Joshua hemos visto es impresionante entonces yo creo que sí sería un riesgo pero ¿tú le ves posibilidades? lo veo muy difícil lo veo muy difícil por lo que tú mencionas el máximo peso que ha dado Anthony Joshua en una pelea profesional son 255 libras bueno pero acuérdate que ya hay unas inyecciones por ahí que se pueden no por favor bueno mejor vamos a revisar lo que pasó el fin de semana adentro del cuadrilátero con la mejor acción Yuri Orkis Gamboa enfrentó a Miguel Beltrán Junior en Miami Florida y el cubano consiguió la victoria por decisión unánime su tercer triunfo de forma consecutiva impresionante lo de lo de Yuri Orkis Gamboa siempre un peleador talentoso pero el peso y los malos manejos le afectaron mucho Julio fíjate que este Junior Gamboa pintada para ser un peleadorazo y la verdad es un peleadorazo todavía desafortunadamente pues no sé su su pelea muy poco sí bueno Juanma López envió a la lora en varias ocasiones a su rival Cristian Ruben Mino y por decisión unánime se llevó a cabo la victoria pero Julio se habla de que se podría finalmente dar esta tan anticipada pelea Gamboa en contra de Juanma y Jackie Nava se corona en peso gallo un peso donde no peleaba desde hace 7 años y a fin de cuentas impresionante su knockout de la princesa azteca si fíjate que se miró muy bien la vi como sus mejores tiempos rápida muy versátil con muchas combinaciones de golpes como siempre Jackie bien preparada aunque la peleadora la verdad no traía absolutamente lo que es nada la vamos a ver en contra de la Barbie posiblemente muy pronto ojalá y se dé bueno y cuando regresemos Jesús Soto Caras nos acompaña en el estudio no se pierdan la visita de un hombre que sigue tirando golpes desde el pasado bueno ahora les presentamos el momento del cambio presentado por ESPN.com y ahí la Pantera Rodríguez estaba a punto de perder la pelea contra el Korean Zombie mira este codazo Julio Alefa que se entretenga le dijo no están comparando este knockout de último segundo con tu victoria contra Meldrick Taylor impresionante ay iba perdiendo iba perdiendo la pelea Julio que codazo mira y buenas noches al zombie coreano bueno nos acompaña Jesús Soto Caras que ya le tengo agarrar las manos si no pasa a tirar golpes la semana pasada en Golden Boy Boxing por ESPN en lo que se supone iba a ser su última pelea pero queda entrevisto tiró 3353 golpes entre él y Nico Macías te llevaste la decisión mayoritaria que recuerdos te quedan de esa pelea a ti pues mira bien agradecido con Dios por esa victoria me quedan recuerdos de que como tú lo dices yo te lo dije a ti es mi última pelea Bernardo ya es mi última pero pues ahora Golden Boy tiene otros planes vamos a hablar con Golden Boy y ver que es lo que viene y me queda el cariño de la gente que eso es lo que uno se lleva como siempre lo he dicho la gente me ha hecho el sotocara yo soy sotocara por mi papá y mi mamá pero arriba del ring me subo a pelear por mí pero yo cuando subo arriba del ring peleo por la gente porque de cierta manera la gente es la que me paga peleo por mí como te voy a decir pero peleo por la gente porque ellas son los que me han hecho el sotocara que soy como boxeador y lo mencionabas Julio cuando dos mexicanos se suben al ring me imagino que tú también disfrutaste ver esta pelea si no no la verdad estaba 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 como dice en el borde de la butaca la verdad porque pues no hubo ni siquiera el refino ni siquiera se metió para nada oye yo recuerdo que el cuanto golpe tenía yo creo que fueron 800 en toda mi carrera mira aquí vemos las cifras 1848 lanzado el sotocara conectó 507 1505 de Macías conectó 612 se conectaron en total 1119 y yo creo que por accidente soto en el sexto round tiraste un jump un solo jump un solo jump es que el muchacho siempre venía venía con todo hacia mi no había ni venía sobre mi entonces pues yo lo que tenía que hacer pues tirar golpes no como te lo digo yo salió la la experiencia no vaya ya la experiencia que tengo 17 años como boxeo profesional salieron ahí se vieron reflejados tanto trabajo que he hecho y el tiempo que tengo sin parar de correr yo creo que eso fue lo que me dio la fortaleza y aquí he estado todo este año como entrenador en el gimnasio y de ahí fue donde me salió la fuerza de los brazos para tirar tantos golpes ahora tú en contra de Camagay tenías el récord de más golpes lanzados en un solo round en la división de 154 Nico Macías en su última pelea rompió ese récord y ahora tú rompiste ese récord pero cuéntame la clave de lo que estás haciendo afuera del ring como boxeador de que te ayudó tanto en esta noche pues mira pues de que tengo como te voy a decir tengo todo de mi última pelea no he parado de correr tengo todo lo que va de este año nomás fueron cuatro semanas que usé para entrenar para mí y he estado manipulando a todos los boxeadores profesionales en el round boxing ahí con Yukita y en la tarde a todos los niños he estado manipulando yo creo que eso fue lo que me dio la fortaleza el aguante para tirar tantos golpes porque si tú me lo preguntas la verdad no sé cómo le hice para tirar tantos golpes ni yo me la creo cuando dije arriba del ring que entre los dos combinados tiramos 3.300 golpes dije como es increíble como dije yo y ya después el viernes en la mañana vi el video de la pelea y dije ay no de la boca soy yo tirando tantos golpes la verdad porque son muchos golpes yo creo que ya si yo el día de mañana pasado digo adiós yo creo que ya quedo en el mundo del boxeo como ya quedé porque va a ser imposible va a ser imposible que lo rompan si oye lo importante nos comentabas que la primera pelea tomaste una pelea recuerdo para pagar el bautizo de tu hija y ahora ya viene la quinceañera de tu hija tu futuro vamos a verte en el ring nuevamente como peleador o ya es yo como como te lo voy a decir si yo digo de mañana digo adiós yo me retiro con la frente en todo lo alto este mañana tengo una cita con un boy vamos a ver que es lo que viene en el futuro que es lo que me pone en la mesa si me conviene no me conviene gracias a dios estoy bien físico y mentalmente estoy bien entonces si me conviene tomo tomo el riesgo si no digo adiós sin motivo yo me voy con una victoria yo pienso que lo va a tomar la verdad con vencer pues tú más que nada tú una leyenda tú sabes que esto es difícil retirarse yo creo que mira Soto Caray ya nos demostró en esta pelea que está apto para seguir peleando entonces vamos a darle la oportunidad de que se viente otra peleita ahí está su señor y dice díganle al señor a la leyenda que por favor que le digan pero todo depende yo estoy consciente de que todo tiene un ciclo y yo creo que el ciclo de Soto Caras ya está a punto de culminar yo no me considero porque gané tiré tantos golpes no es un deporte vamos a ver el ritmo otra vez acaba el tiempo gracias Soto Julio para mantenerte informado mandar preguntas y comentarios